Sabes que estás en un momento Lehman Brothers, es decir un momento de pánico bancario cuando toda la acción en el mundo financiero ocurre durante el fin de semana En el fin de semana se cierran los mercados financieros y aunque se filtren noticias de reuniones a puerta cerrada pues no tienen un impacto, al menos no un impacto inmediato en las cotizaciones bursátiles Y es que ya van dos fines de semana seguidos donde se reestructuran bancos El 11 y el 12 de marzo, ese fin de semana, se decidió qué hacer con el banco de Silicon Valley y con el Signature Bank El fin de semana del 18 y 19 de marzo se decidió qué hacer con Credit Suisse Bienvenidos al canal de Dani Fernández Ponte cómodo que en este vídeo vamos a ver qué ha ocurrido en las últimas semanas En concreto vamos a ver qué ha ocurrido con Credit Suisse y por qué ha colapsado el banco Veremos también en qué se parece y en qué se diferencia Credit Suisse del ya infame banco de Silicon Valley Vamos a ver también si hay riesgo de contagio o lo que se suele denominar como riesgo sistémico en el sector bancario mundial Veremos también cómo está el mercado monetario de Estados Unidos y qué podemos esperar en el futuro cercano tanto a nivel de finanzas como a nivel de macroeconomía Y bueno, este vídeo es una intervención que hice en el canal de Juan Ramón Rayo junto a John Aldecua Como comento al final del vídeo están quebrando bancos mucho más rápidos de la capacidad que yo tengo para analizar bancos Así que bueno, estamos en una situación increíblemente interesante Y bueno, pues nada, espero que os guste el vídeo Empecemos hablando, aunque en parte no sigamos la línea temporal, pero empecemos hablando sobre Credit Suisse ¿Por qué Credit Suisse ha terminado cayendo? Creo que podemos hablar de caída de este banco suizo Y por qué ha sido rescatado, es un rescate medio camino entre rescate público y rescate privado Pero rescatado al fin y al cabo Es decir, cuáles han sido los problemas de Credit Suisse Que desde mi punto de vista, pero quiero escuchar vuestra opinión Vienen de lejos No son inmediatos, son todos ellos de las últimas semanas Pero que los acontecimientos de las últimas semanas desde luego han acelerado Entonces, no sé, John, si quieres empezar tú mismo Poniendo un poco en contexto la situación de Credit Suisse He de decir, por cierto, que creo que hay un cierto lag en la conexión de John Con lo cual, bueno, a lo mejor en algún momento tarda uno o dos segundos en contestar Pero bueno, tengamos esto en cuenta y nada más Adelante, John Bueno, Credit Suisse llevaba ya bastante tiempo con el precio, con su cotización en bolsa bajando Se ha visto en los últimos años envueltos en ciertos problemas De, por ejemplo, blancamiento de dinero de narcotraficantes También, recientemente, el año pasado con la quiebra de Arkegos Capital También era uno de los principales inversionistas Entonces, esto es algo que viene de largo Y desde mi punto de vista, creo que el nerviosismo por el caso de Silicon Valley Bank En la banca estadounidense, digamos que se propagó aquí en Europa Y la que estaba más débil era Credit Suisse Dani, algo más que añadir Porque a mí también me interesa un poco que en la medida de lo posible Y si creéis que es así, claro Yo sí creo que es así Que contextualicemos un poco todo lo que está sucediendo en un escenario macroeconómico más amplio Porque al fin y al cabo Claro, Credit Suisse se ha desangrado por fuga de depósitos En la última semana, por lo visto, se estaba estimando que han perdido alrededor de 70.000 millones de euros En el cuarto trimestre de 2022 perdieron más de 100.000 millones de euros en depósitos Por lo tanto, estamos hablando probablemente en los últimos dos trimestres En el último medio año de 200.000 millones Probablemente estemos hablando de esas cifras de 200.000 millones de euros de perdida de depósitos Que aun cuando el banco tuviese cierta liquidez Y desde luego en el lado del activo la tenía No ha sido capaz de sobrevivir ¿Por qué? Porque probablemente para retener ese pasivo Sea necesario pagar unos tipos de interés Que Credit Suisse no podía soportar con las inversiones que tenía en el activo Entonces, si eso es así, que no lo sé Dani, le gusta mucho mirarse los balances de los bancos Y probablemente nos pueda ilustrar un poco más Claro, si eso es así En parte la sangría viene, como dice John Por el contagio de Silicon Valley Bank Pero en parte también por el contexto de tipos de interés altos Sí, bueno Yo me he podido mirar muy por encima El balance de Silicon Valley Bank Si me lo miré de arriba a abajo Ahora nos lo cuentas Pero el de Credit Suisse lo he mirado muy por encima Y bueno, pues hay varias cosas que comentar Que sí son diferentes al de Silicon Valley Bank Es decir, sí tiene una huida de depósitos Pero probablemente el problema principal No es la huida de depósitos El problema principal es el que estaba apuntando John Que es básicamente los escándalos que te generan un coste reputacional Que es un problema grave Pero además del coste reputacional Son varias No solamente esta que nos ha contado él Pero sino varias metidas de pata grandes En concreto de su división de banca de inversión Es decir, han hecho inversiones muy muy malas Que les han generado muchísimas pérdidas Esto evidentemente Luego puede endógenamente Ya una mala inversión Generar la salida de depósitos Pero ya te coloca en una posición Que en términos de gestión bancaria Diríamos de Si no de insolvencia Desde luego de grave problema de solvencia Y de potencial Pues supervivencia a largo plazo del banco Y luego ya tienes el problema de liquidez Que se añade a ese En el caso de Silicon Valley Bank Creo que fue al revés El problema de liquidez Genera uno de solvencia Aquí es al revés El de solvencia genera uno de liquidez De hecho el principal No se sabe que está ocurriendo este fin de semana Todo lo interesante está pasando los fines de semana Curiosamente Pero Sabemos que UBS Que es la competencia Otro banco suizo La competencia de Credit Suisse Estaba diciendo Bueno, lo estaban empujando un poquito A ver si lo podía comprar Y UBS está diciendo Que guay Que yo lo compro Pero no quiero la división de banca de inversión O sea, esa no la quiero Y si la quiero Y si me la das Si me la metes en un paquete junto Me vas a dar algunas garantías El gobierno suizo Me va a dar garantías De que Los costes por las pérdidas de inversión Por un lado Y los costes legales Por otro lado Te los vas a comer tú No yo Es decir Básicamente ¿Qué está diciendo UBS? Yo tengo aquí un banco Muy grande Muy curioso Con varias 4 o 5 divisiones Y de las 4 o 5 divisiones Hay una Que me está generando Muchos problemas Y que yo no la quiero Y si la quiero Me la vas a dar Me vas a Ahí hay un patrimonio negativo Y el patrimonio negativo No me lo voy a comer yo Te lo vas a comer tú Entonces En ese sentido Creo que El principal problema De Credit Suisse Es su banca de inversión Y el principal problema De Credit Suisse Evidentemente Es después Cuando se ha generado Tanto problema Por el lado de la solvencia Y por el lado de unos activos Que no valen Lo que se supone que valen Pues se les han ido Los depósitos Y se les ha generado Adyacentemente a eso Una crisis de líquido Por cierto Me pasan un Bueno Lo tenéis en el chat Lo podéis ver De ti miraos Que además Esto a John Le interesa mucho La Fed Y otros bancos centrales globales Acaban de anunciar Una expansión De los swaps En dólares En previsión De que mañana Pues haya una Búsqueda O una huida De refugio Hacia el dólar Y por tanto Hay atensionamiento De la liquidez En dólares En otras jurisdicciones Distintas de la Fed Y por tanto Estas líneas Que son líneas De crédito Que estén Del Banco De la FED A otros bancos centrales Les permitan suministrar Estos dólares Bueno Luego hablaremos Sobre esto Pero en la narrativa Que me estáis comentando O sea Yo coincido Que el problema De Credit Suisse Viene De hace mucho tiempo De hecho Como he mencionado En el cuarto trimestre Perdieron 100.000 millones De dólares En depósitos Que son De euros En depósitos Que es una auténtica barbaridad Lo que no tengo tan claro Es Por qué Se han acelerado Las cosas Tanto En los últimos días Y si esa Aceleración Está realmente Relacionada Con problemas De solvencia Porque si fueran Problemas de solvencia Tampoco hemos conocido Nada La última semana O sea Bueno Si ha habido Un hecho Muy significativo Que es que El principal accionista De Credit Suisse Dijo que no metía Más dinero Luego matizó Que era por temas Regulatorios Que no querían Sobrepasar El 10% Del capital Pero claro Si previsiblemente Va a hacer falta Más capital El principal accionista Te dice que no mete Ni un euro más Bueno Eso No queda muy bien Pero desde luego La última semana No hemos conocido nada Que impacte negativamente En la solvencia De Credit Suisse Más allá De estas declaraciones Y por tanto Si parece Claro que como decía John Ha habido un efecto contagio De Silicon Valley Bank Pero claro Para que haya un efecto contagio Tiene que haber algo En común Y Silicon Valley Bank Con Credit Suisse Tenía poco en común Porque Credit Suisse Tenía prácticamente Todo el riesgo De duración Cubierto Por swaps de interés Y además Tenía bastante liquidez Obviamente Por mucha que tengas Si pierdes 70.000 millones De euros De depósitos En una semana Pues en un mes Estás muerto Quieras como quieras Entonces ¿Qué más hay? ¿No? Porque Es mero pánico Infundado De bueno Está todo fatal Y no lo sabemos Y por tanto Sacamos el dinero De los bancos más débiles O realmente El contexto macro Está impactando En esos bancos más débiles Pero es ahora Cuando está impactando De una manera más clara No sé John o Dani Si queréis Complementar algo de esto Yo estoy de acuerdo Con Dani En que el problema De Credit Suisse No ha sido Una salida De depósitos Masiva Que la ha podido ver Dani conoce Mejor los datos Pero es simplemente Pues una histeria Colectiva En base Al pánico bancario Que ha surgido En Estados Unidos Porque realmente No creo que haya pasado Gran cosa Dentro O sea Las inversiones De Credit Suisse Durante La última semana No creo que hayan cambiado Estrepitosamente Para provocar esto Sino que Esta Esta histeria Ha provocado Que las Acciones Se desplomen Con lo que Ha generado Todavía más Pánico Con la posible Caída de Credit Suisse Que se han vendido Más acciones Ha caído más Entonces al final Ya ha llegado Un momento En el que La han tenido Que rescatar O obligar A comprar A UBS Dani ¿Algo más Que comentar? Sí Quizá Quizá Han tenido Muy mala suerte Con el timing El pobre Credit Suisse Bueno pobre Lo ha hecho muy mal Pero vamos Iban a sacar Sus informes De 2022 Los iban a sacar El 8 de marzo El 8 de marzo Es el momento Donde empieza Justamente Todos los problemas En Estados Unidos Es el momento Donde El banco Silicon Valley El banco Silicon Valley Perdón Dice que Ha tenido una pérdida Equivalente a todos Sus beneficios Del año anterior En una transacción En una transacción De unos días Unas transacciones De unos días Entonces Lo van a sacar ese día Y la SEC En Estados Unidos Les dice que no Que han visto algo raro Y ese algo raro Era básicamente Una forma de reportar Los flujos de caja Entonces Curiosamente Todo el mundo Tiene puesto el foco Los flujos de caja Por lo que estás comentando Tú Juan De que Pues oye ¿Tiene liquidez el banco o no? Y la SEC Te tira un warning De oye No puedes publicar Estos informes Porque aquí tienes que Corregir cosas Cuando corrigen las cosas Y lo publican En los informes de 2022 Lo publican con una nota Que dicen Cuidado porque Los dos últimos años Hemos tenido algunos problemas A la hora De establecer Algunas Tenemos graves problemas No dijeron graves problemas Eso no lo van a decir nunca Pero tenemos problemas A la hora de reportar Los flujos de caja Entonces ¡Bum! No solamente te tiran Unos beneficios Que básicamente Borraron del mapa Los beneficios De la última década De Great Suites Es decir 2022 Se van Todos los beneficios De la última década De Great Suites Y se van Eso ya es un jarro De agua fría Brutal Pero no solamente eso Sino que te dicen Cuidado porque los últimos dos años No tenemos tan claro El que ha entrado Y que ha salido aquí Claro Un banco Que está en mitad De una crisis de liquidez Que te diga Los informes De los últimos dos años Quizá no te los puedes creer Del todo Luego evidentemente Ponen una nota Y te dicen No, no Si te los puedes creer En general están bien Pero si tenemos Algunos problemas graves Y la SEC los ha visto Es decir No te los hemos contado Nosotros autónomamente Los han visto allí Entonces Todo esto Unido Justamente al momento Donde hay un pánico bancario En Estados Unidos Pues evidentemente Pues esto es una Esto es una Esto es una Esto es una Pero claro Entonces Quiero decir Al final La fuga de depósitos Es lo que te termina Dando la puntilla Que había otros problemas Previos Pero al final Es esa fuga de depósitos Que no puedes aguantar De ninguna manera Con estos niveles de tipos Lo que te destroza ¿Y qué os ha parecido El rescate público-privado? Porque Bueno Había varias opciones Encima de la mesa Una opción Era nacionalizar la entidad Que se ha llegado Las autoridades suizas Yo creo que ahí Habrían jugado un poco A presionar A Credit Suisse Para que aceptara Las condiciones De UBS Nacionalizar la entidad Entera Otra Habría sido Desmembrar Credit Suisse Y venderlo por partes A determinadas entidades Se decía que el Deutsche Bank Estaba interesado En alguna división Etcétera Y la última Pues esa Concentración De dos Megabancos suizos Con Ciertas garantías Por parte Del Estado suizo Tanto Tanto 9.000 millones De aval Digámoslo así De esquema de protección De activos Frente a activos Problemáticos De Credit Suisse Y 100.000 millones De francos suizos De línea de liquidez Del Banco Nacional De Suiza Lectura conjunta Del rescate Y posibles Efectos John A ver A ver No estoy No estoy tan al día Porque las noticias Están pasando muy rápido Entonces no me da tiempo A mirar todo Pero sí que La línea de liquidez Que le da El Banco Nacional De Suiza A Credit Suisse Por valor De 50.000 millones Y otro De 100.000 millones Esos son Repos Es decir Le va a dar Es un préstamo Le va a dar francos suizos A Credit Suisse A cambio De colaterales Que consideren Buenos Vamos Que cumpla Con los estándares Que pide El Banco Nacional De Suiza Entonces Esa es la manera En la que El Banco Nacional De Suiza Les está proveyendo Liquidez Ahora mismo Temporalmente Luego Veremos Como has comentado El tema De los Liquidity Swap De la Fed Que la Fed También proveerá Dólares Parece ser Al Banco Nacional De Suiza Para que El Banco Nacional De Suiza Pueda otorgar Dólares Y si los necesitas A Credit Suisse Sí Esto es Relevante Aclararlo Porque muchas veces Se mezclan Tipos de ayudas Públicas Y hombre Siendo Casi todas las ayudas Públicas Criticables Probablemente Las líneas de crédito Que extienda El Banco Central Si son A través de repos Y por tanto De activos De alta calidad Son unas líneas De crédito Donde la pérdida No es imposible Pero sí es improbable Al menos En el medio Largo plazo En el corto plazo Si puede haber Pérdidas Por Inyección De liquidez Y por Liquidación De activos O por Subida de tipos De interés Para mantener Las reservas Atesoradas Pero Es verdad Que la pérdida Es más improbable Ahora Los 9.000 millones De esquema De protección De activos Que le ha dado El gobierno Suizo Ahí ya Es un poco Más Previsible Que algo Sí que Habrá que arañar ¿Cuánto? Tampoco lo sabemos ¿No? Porque antes Dani En cierta medida Por supuesto Por supuesto Como que Que Vs Sabía Lo que había El agujero Que había En Credit Suisse También puede ser Simplemente Que Claro Te han dicho En un fin de semana Oye Que tienes que Quedar con este banco Y que tú digas Yo aquí no sé Lo que puede Llegar a ver Por tanto Si quieres Que lo compre Este domingo Para que los mercados No colapsen el lunes Dame garantías Porque si no Necesito más tiempo Para estudiar la operación Sí Bueno Puede ser Puede ser Que básicamente Quieran tiempo Para estudiar la operación O puede ser Que esto esté Encima de la mesa Hace meses Porque hace meses Tiene problemas El banco Y de hecho El simple hecho Que hayan dicho Me quedo con todo Menos con el banco De inversión Oye Justamente Que es donde Tienen los problemas Pues oye Yo estoy un poco Como yo No he podido Ver hoy Hoy en Guatemala O sea Lo último que vi Fue hasta noche En Guatemala Que es la mañana De España Y lo que he visto Es que todavía No hay un trato Encima de la mesa Pero bueno Podría ser que lo hubiera Yo Básicamente Lo que haría Si fuera yo Es No dar ninguna Garantía pública Absolutamente nada Y trocear el banco El banco ya está troceado Por Contablemente Ya está troceado Y si hay partes Que son Salvables del banco Específicamente Curiosamente La del banco Que es curiosamente La que Tiene más riesgo Pues Pues un riesgo Para la población General Que voy a por mis Depósitos Y no están ahí Pero es que La parte que está mal Es la parte de Banca de inversión Es decir La Volcker Rule Se aplicaría De alguna manera O el Ring Fencing Que también se llama A veces Se aplicaría De una manera Bastante natural Dejas caer Dejas caer La parte De mercado De capitales Que es la parte De banca De inversión Del banco Dejas caer Y oye Pues si tienes La gente Pérdida Pues lo siento No haber tomado Riesgos Que cuando tuviste Beneficios Pues esos beneficios Estaban en tus bolsillos Y la parte De banca De banca Pues de banca Comercial Se salva sola No hay que hacerle nada Entonces Si se quiere Fundir con otro banco Está bien Y si no se quiere Fundir con otro banco Pues también está bien Entonces Yo creo que eso sería Una Probablemente El salvataje Que probablemente También generaría Un problema Sistémico En el mercado De capitales Pero que protegería Lo que se supone Que deberían Lo que se supone Que protegen Las autoridades Que son los depósitos De las De las personas Y no está Protegiendo Los patrimonios De la gente Que tiene dinero En banca De inversión En Credit Suisse Que oye No somos El común De los mortales No, no Desde luego Vamos Yo creo que esa sería La solución más razonable Si es legalmente posible Que tampoco lo sé Quiero decir Al final Todos los pasivos De Credit Suisse Están respaldados Por todos los activos Y suele decir Oye Toda esta basura La sacamos fuera Y que se queden Los depósitos Con los activos buenos Que ya digo Tiene sentido Porque A ver Los depósitos No deberían estar Financiando Operaciones De mercado De capitales Pero Al final Pues Los pasivos Son conjuntos De la entidad Y por tanto A la hora A la hora de ir A concurso De acreedores No sé muy bien Cómo eso se podría salvar Si se puede salvar No lo sé No sé si es que Han adoptado Esta solución Porque han querido Rescatar A grandes capitales Que es posible O porque Dentro de lo que era Legalmente O jurídicamente Factible Era una de las opciones Menos malas Al margen De dejar caer al banco Claro Que también se podría Haber hecho El problema principal Con Credit Suisse Es que es un G-SIP Que se llama Un banco sistémico global Que hace de contraparte Contra Un montón de Bancos Y fondos de inversiones De todo el mundo Entonces El problema que tienes A la hora de dejarlo caer Es Cómo te va a afectar Eso Ya no solo En Suiza Sino en el resto del mundo Sí, sí De hecho No perdamos De vista Que el gobierno suizo No ha actuado De manera Totalmente autónoma Es decir Durante la anterior semana Sabemos que hubo Varios gobiernos europeos Y probablemente También Estados Unidos Pero bueno Varios gobiernos europeos Que persigieron Al gobierno suizo Para que diera Algún tipo de solución Este fin de semana A Credit Suisse Por lo tanto Claro Hay algunos que dicen Bueno es que Suiza Dice que es muy liberal Pero luego No lo ha terminado siendo Bueno es que Claro También operas Dentro de unas restricciones Internacionales Que no son Justamente Ni las del Respeto A la soberanía Nacional Ni las del Escrupuloso Reparto De pérdidas Entre Accionistas Y acreedores Dentro de lo que cabe De todas formas Se ha destrozado A los accionistas Se ha destrozado A los bonistas Subordinados Y mejor eso Que no inyectar capital Claro Evidentemente Bueno Cerramos capítulo Credit Suisse Aunque podemos Volver más tarde A ello Pero Vayamos Dos semanas Atrás ¿Por qué Empieza todo esto? Todo esto Empieza con el Silicon Valley Bank Pero Lo que ocurre En el Silicon Valley Bank Es algo fortuito O es Consecuencia De unas tensiones Previas Que como Explicó John En el canal De Dani Ya se empezaban A percibir En el sistema Financiero En el mercado Monetario Estadounidense Y si es así ¿Cuál es la conexión? Porque ¿Qué tiene que ver Que se pueda estar Encareciendo Los repos Etcétera Con que Los depositantes Subían en masa De Silicon Valley Bank Y eso provoque La suspensión De pagos del banco John A ver Primero Tras la pandemia Se Se creó Un montón De dinero Se crearon Un montón De depósitos El banco No tenía Donde invertirlos O sea Los invirtió Un poco Donde pudiese En concreto Pues deuda pública MBS Etcétera Claro Pasado la pandemia Ya 2022 2023 Esos depósitos Poco a poco Van saliendo Porque este es un Es un banco De De Silicon Valley Que da Préstamos Y vamos Que hace el servicio De banca A digamos A startups Y empresas tecnológicas Entonces Estas empresas Tecnológicas Digamos Van quemando dinero Para Para Financiarse Para Cubrir pérdidas Etcétera Y entonces Van saliendo Depósitos ¿Qué pasa? Que tú tienes A la Reserva Federal Desde junio Del año pasado Haciendo un QT Y drenando reservas Dentro del sistema Bancario Entonces Un comentario Intentemos Intentemos Toda la nomenclatura Especializada Tratemos De Aterrizarla Porque Antes has dicho MBS Que bueno Son Titulizaciones Hipotecarias Ahora QT Pues Contracción Cuantitativa Porque Si no Mucha gente Me parece Que se empezará A perder Con tanta nomenclatura No Pues La Reserva Federal Quiere reducir Su balance Entonces Deja vencer La deuda pública Que tiene Y Digamos Va reduciendo Reservas bancarias Del sistema Interbancario Entonces Eso provoca Que los bancos Tengan cada vez Menos reservas Y Eso Porque está conectado Con el tema De los depósitos Porque cuando tú Sacas un depósito Del banco Si yo te hago Una transferencia O lo quiero invertir En cualquier otro activo Ese banco Lo que hace Es enviar Esas reservas A quien Al otro banco Al que he hecho La transferencia O etc Entonces Si tú tienes Un mercado En el que faltan Reservas Y de repente Tienes Una gran cantidad De depositantes Que están queriendo Sacar su dinero Tienes un problema En el que no vas A tener suficientes Reservas Para cubrir Esa demanda Y entonces Es cuando entra Todo el tema De la venta De los activos De deuda pública Que tenía El Silicon Valley Bank Que lo ¿Sí? Sí, ahora vamos con eso Porque quiero que Incidas un poco más En el capítulo previo ¿No? Has mencionado Que Bueno Las tecnológicas Que tenían Sus depósitos En Silicon Valley Bank Estaban quemando Mucha Mucha caja Es decir Estaban transfiriendo Depósitos A otras A otros clientes De otras entidades financieras Y eso Provocaba una transferencia De reservas Entre bancos Silicon Valley Bank No tenía Aparentemente Suficientes reservas Y ahí empiezan Los problemas De liquidez Entonces Dos Preguntas adicionales Primero ¿Cómo ha influido O cómo crees Que puede haber influido El hecho De que la deuda pública Estadounidense Este pagando Tipos muy altos Y que por tanto Si Silicon Valley Bank No remunera Adecuadamente Los depósitos Haya una transferencia De depósitos A deuda pública Y eso también drena Reservas del banco Y dos Todas estas tensiones En que las empezaste A notar Es decir Dónde las leías Para decir Oye Pues aquí ya Ya empieza a haber Escasidad de reservas Y ya se empieza A encarecer su coste Pues principalmente Bueno En varios indicadores Pero Por ejemplo Podías ver Que durante los últimos meses La cantidad De reservas Que se estaban Prestando En el sistema bancario Estaba ascendiendo Eso quiere decir Que O sea Si hay bancos Que están pidiendo Préstamo de reservas Es porque las necesitan Entonces Ese ya era un indicador De que podía haber Escasez de reservas Luego Las reservas Del banco central De la FED Estaban decreciendo Por la contracción Cuantitativa También El tipo de interés De esas reservas Se estaba encareciendo No solo el tipo de interés Sino Aparecen varios percentiles Entonces El tipo de interés Más caro Estaba separándose Del resto Es decir Había Había un pequeño sector Que necesitaba Reservas Y no le importaba Que fuesen Mucho más caras De lo que era La media Del mercado Por así decirlo Y Estabas mencionando Que Silicon Valley Bank Había invertido En deuda pública Y utilizaciones hipotecarias Que son deuda a largo Ahora Comentaremos Cuál ha sido El efecto De ese problema De liquidez Sobre el valor Realizable De estos activos Pero ¿Por qué Silicon Valley Bank No podía utilizar Estos activos Para hacer repos Y por tanto Captar reservas Que estaban Garantizadas O respaldadas Por estos activos Que en principio No tienen problemas De solvencia Hombre De hecho Hay parte Que sí que lo hicieron Pero Por lo visto No debió ser suficiente Entonces Sí que Ya estaban Ya estaban Haciendo repos Acudiendo a la ventana De descuento Que es una de las cosas Que aparece en el balance También repos A la hora De pedir prestado A los Bancos Hipotecarios Patrocinados Por el gobierno O sea Eso ya estaba ahí Lo que pasa es que Supongo que la salida De depósitos Fue tan grande Que tuvieron que Hacer una venta Inmediata Hablemos sobre la venta Al final Lo que tenemos Es que Silicon Valley Bank Tiene un problema De liquidez Si Dani nos quiere Ampliar un poco Su perspectiva Sobre el problema De liquidez Dado que se ha mirado Mucho el balance Del banco Pues bienvenido Sea el comentario Complementario Pero Más allá de eso Que también Me interesa Que lo trates Tiene un problema De liquidez Y tiene que Liquidar Activos A largo plazo Que no tenía Clasificados Como activos Disponibles Para la venta Y que por tanto No se estaban Ajustando Instantáneamente O continuamente A su valor De mercado real Y claro Si suben Si suben los tipos De interés El valor De mercado De estos activos Cae Y si tú No has realizado O no has Provisionado En el activo Su valor real Pues tienes que Reconocer unas pérdidas Que te terminan Quitando Con todo el capital Que tienes Para cubrir Esas pérdidas Y de ahí La necesidad De recapitalización Cuéntanos un poco Más sobre ese episodio ¿Pregunta para yo No para ti Para ti Para ti Ah vale Bueno Luego si quieres Comento algo extra Porque lo que hay Es un problema general De liquidez En el sistema bancario Y luego un problema Muy particular De este banco Del banco de Silicon Valley Es decir El problema de liquidez Se exacerbó En este banco No quiero decir Que el resto No lo vayan a tener Lo tienen Por los comentarios Generales Que ha hecho John Pero luego si quieres Hago alguno particular De esto Pero bueno Tiene en su activo Tiene un montón De deuda pública De la mejor Calidad posible Si no es deuda pública Ese son Pues activos Respaldados por hipotecas Los MBS Que comentaba antes John Respaldados Por el gobierno De Estados Unidos Indirectamente Porque básicamente Estos están respaldados Por Freddy Mac O Fanny Mike Que son básicamente Entidades Con en un limbo Público privado Más públicas Que privadas Respaldadas Por el gobierno De Estados Unidos Por lo tanto Se considera Que el riesgo De crédito De la mayor parte De su cartera De activos Era prácticamente nulo Y este Usualmente En gestión bancaria Se considera Que el riesgo De crédito Es el principal Riesgo Que tienen los bancos Luego además Tienen riesgos De lo que se puede Denominar riesgos De mercado Y dentro de los riesgos De mercado El riesgo más importante Que afronta un banco Es el riesgo De tipo de interés Básicamente Básicamente cuando suben O bajan Los tipos de interés Afecta de manera Pues no simétrica A tus activos Y a tus pasivos ¿Por qué? Pues básicamente Por un tema De duración O de vencimiento Duración es un término Más técnico Pero bueno Es relativamente Equivalente A vencimiento Básicamente Tengo en mi activo Y en mis pasivos Relativamente Ya sé que no es Exactamente el mismo Lo digo porque Cualquiera que te escuche Y sepa un poco de esto Te dirá Bueno Ya, ya, ya Bueno Pero coloquialmente Está bien Coloquialmente está bien La duración Solo coincide Con el Con el vencimiento Si es que no hay Ningún pago En el bono intermedio Y si no La duración Siempre es menor Es menor o igual Al vencimiento Pero bueno Estos son temas Muy técnicos Que realmente No añaden demasiado No, no, no Pero lo digo Porque siempre Ya, ya, ya Para que Me sacan un clip Y me critican Lo aclaramos Pero Me estás protegiendo Preventivamente Bueno Entonces Bueno Al final Tienes una duración Vamos a hablar de duración Tienes una duración En tu activo Muy larga Muy, muy larga Básicamente de esto Estaba sacando mucho dinero El Silicon Valley Bank Y en general Todo el sistema bancario Y una duración muy pequeña En tus pasivos Principalmente pues depósitos Y algunos otros pasivos Pero principalmente depósitos Que la mayoría En el caso del Silicon Valley Bank Estaban a Pues a Pues a unos pocos días O básicamente A la vista Que es el Que es un depósito Pues en una Cuenta corriente Ahora bien ¿Cómo se protegen Los bancos de esto? Se protegen Contablemente Haciendo lo siguiente Poniéndolo dos carteras Esto se ha puesto Muy de moda ahora Ahora todo el mundo Sabe de las carteras Entonces dos carteras Una cartera disponible Para la venta Y una cartera Hasta vencimiento La cartera disponible Hasta la venta La tienes que valorar A lo que se llama Mark to market Mark to market Es si hay un mercado Ahí fuera Que está poniendo precios Todos los días A sus activos Y lo hay En los activos Que tenía este banco Pues tienes que ponerlo A ese precio Y tienes que reconocer pérdidas O beneficios Básicamente pues trimestralmente En tus En tus En tu balance Y en tu cuenta de resultados Lo tienes en la otra cartera En la cartera Hasta vencimiento Lo metes contablemente A coste amortizado ¿Qué es coste amortizado? Básicamente Compra Menos cualquier amortización Pagos que se vayan haciendo De estos activos ¿Por qué esto es importante? Porque entonces Te blindas Contablemente Solo No realmente Pero te blindas Contablemente Frente al riesgo De tipo de interés Si sube mucho El tipo de interés Esto sigue puesto A coste amortizado El valor de mercado No te importa Bueno No te importa Hasta que te importa Porque el otro gran riesgo Que tienes Es el riesgo de liquidez Que se supone Que tampoco es un riesgo Para la banca moderna Porque lo cubre El banco central Es decir El propio banco central Está de alguna manera Detrás del sistema bancario Diciéndole Si tú tienes un riesgo De liquidez Tranquilo Que ahí voy yo a salvar A salvarte Quiere decir A darte liquidez nueva Evidentemente Te voy a pedir Un colateral Que son estos títulos Precisamente Por lo tanto Parece que el banco Está completamente cubierto Por todos lados ¿Cuál es la clave aquí? Pues que tú puedes Meter en tu balance Lo que a ti te dé la gana Al valor que te dé la gana Pero cuando vas A conseguir liquidez El que te va a dar La liquidez Te pregunta ¿Cuánto vale Lo que tú tienes En el balance? No cuánto tienes puesto En el balance A mí me da igual Que tú metas En el balance Contablemente esto Yo tienes un activo Que vale 10 Y tú tienes en el balance Que vale 100 Yo no te voy a dar Liquidez por 100 Porque estoy preocupado De que no me la devuelvas Y si estoy preocupado De que no me la devuelvas Lo que hace de garantía Que me lo dejas a devolver Es el activo Que pones como colateral Igual que nosotros Con una hipoteca Básicamente No te dan una hipoteca De medio millón de euros Por una vivienda Que vale 200.000 Pues igual El banco Los bancos entre ellos Hacen exactamente lo mismo Con los activos Que ponen como Como prenda Como colateral Por lo tanto ¿Qué es lo que ocurre? Que se mezclaron Estos dos riesgos Que parecía que estaban Cubiertos por separado El riesgo de mercado Por el concreto El riesgo de tipo de interés Con el riesgo De liquidez Entonces Cuando el banco Fue a pedir Préstamos Ya sea en el mercado Privado O a la propia FED Y le dijo Bueno Este es mi colateral Para conseguir Nueva liquidez El resto Les dijo Bueno Pues cuánto vale Tu colateral Claro Cuánto vale Tu colateral Y cuántos depósitos Están saliendo Mientras no llegues Al tope Estás bien Todo el mundo Ya entiende No tenemos los datos Pero todo el mundo Ya entiende Que llegaron al tope Llegaron al tope En marzo En diciembre Que son los últimos datos Que tenemos De los balances Habían llegado Aproximadamente Con mis cálculos Al 55% Es decir Habían conseguido El 55 Habían utilizado El 55% De sus activos Disponibles Para conseguir financiación Para conseguir Esa nueva financiación En esos dos meses Pues se precipitó todo Hasta el punto Donde ya no podían Conseguir ni un dólar Más de financiación Con esos activos Por lo tanto Al final ¿En qué se vieron La obligación? De vender Parte de los activos Que tenían Para poder atender La salida de depósitos Cuando venden Los activos Pasan de ser registrados Perdón De una pérdida No realizada A una pérdida Realizada Y claro En unos días O en un día Básicamente Vendieron activos Tuvieron que realizar Pérdidas Por todos los beneficios Que tuvieron En 2022 Que fueron Si no estoy mal Dependiendo si los minas Antes o después de impuestos Los beneficios más altos De toda su historia Es decir Si en un día Te vuelan los beneficios Más altos De toda tu historia ¿Qué va a pasar Si esto sigue así? Entonces A partir de ahí Se les generó Una vida de depósitos Muchísimo más grande Varios Preguntas Sobre esto La primera Durante los últimos días Hemos escuchado El argumento De los demócratas En Estados Unidos Que también está Reproduciendo Parte de la izquierda española De que los problemas Y por eso Y por eso Lo pregunto Escandalosos Que existen Hoy en día Claro Porque si Si tú le das Liquidez Ilimitada Y rescates Potencialmente Ilimitados Algo tendrás Que controlar De lo que hacen Pero tampoco Me parece muy honesto Siempre que falla Algo de este Sistema financiero Endiablado Donde los incentivos Son muy perversos Echarle la culpa Que no estaba Adecuadamente regulado Cuando probablemente El origen Sea los incentivos Perversos Que tú has puesto De entrada Pero bueno Sobre esto en concreto ¿Qué sabéis Sobre este cambio Regulatorio Y cómo ha podido Influir en el destino Del banco? Cualquiera de los dos Sí O sea En parte es cierto Porque Con la ley de 2008 Se les libra A los bancos regionales De cumplir Ciertos Ratios De Basilea 3 Y eso es algo Que te aparece Directamente En el propio En el propio Informe anual De la empresa Te dice Como somos Un banco De categoría 4 Con menos de 250.000 millones De activos No estamos sujetos Ni en manera Reducida Ni total Al LCR Ni a Un par de ratios De Basilea 3 Entonces Este en concreto Que es un ratio De liquidez El LCR Sí que podría Haber No sé hasta Qué punto Porque al final Es hacer un poco De ficción O de hipótesis Al final Este ratio De liquidez Sí que te podría Haber obligado A tener En activos Más liquidez De la que tenían Y a lo mejor Hubiese Habido Un menor Problema Con la Correa Bancaria Pero ¿Qué activos Son elegibles Para cumplir Con esta ratio? Porque esto es lo que No Tengo claro Son deuda pública Y reservas Bancarias Claro Pero deuda pública A qué plazo A cualquiera Porque si es a cualquiera Eso no habría Bueno No lo sé Tampoco sé la composición No sé si Daniel lo tiene Entre deuda hipotecaria Y deuda pública Que tenía Silicon Valley Bank Pero Quiero decir Porque al final Basilea 3 El impulso Enorme que da Es En términos regulatorios A comprar Deuda pública nacional Entonces Sin conocerme la regulación Al detalle Si este banco Lo que compró En Gran Meida Fue deuda pública nacional No sé Y lo digo Así de claro Pero no sé Hasta qué punto Basilea 3 Lo hubiese Verdaderamente Restringido No sé si Dani Puede Puede Estoy viendo Estoy sacando los datos Rápido Que los tengo por aquí Una cosa Sí John Sí sí Mayormente El problema De la cartera De activos Mantenidos al vencimiento Prácticamente Todo Son MBS De un tipo O de otro Donde estaba Deuda pública Realmente Sí que era En la cartera De esos activos Que estaban disponibles Vale Sí aproximadamente Lo tengo aquí Y haciéndola Yo no iba a hacer Esa aclaración Así que genial Que la haya hecho John Gobierno americano 16.000 millones Hipotecas respaldadas Por el gobierno Indirectamente 91.000 millones Es decir Era en grueso Era Pues estas hipotecas Y luego tenían Alguna otra cosa Por ahí Sobre la pregunta Ya concreta Yo creo que Sí y no Por ejemplo Algunas regulaciones Eran más suaves No necesariamente Se habían levantado Del todo Pero eran más suaves Para esta banca Por ejemplo Tenía que hacer Estrés test Test de estrés Perdón Cada dos años En vez de cada año Pero principalmente Por ejemplo Era más suave La aplicación También en la En la regla De Volker Que antes He comentado Muy someramente Básicamente La regla de Volker Lo que te dice Es que No se pueden utilizar Los depósitos Del público Para hacer inversiones Típicas Del mercado De capitales Aquí También el diablo Están los detalles De que consideramos Mercado de capitales Porque Yo personalmente Si considero Una hipoteca Parte del mercado De capitales Pero en principio Ahí no se considera Una hipoteca Tradicional Una parte Del mercado De capitales Pero bueno Estos son detalles Ya también Regulatorios Entonces Esta regla De Volker No hubiera ayudado Absolutamente Nada al banco Es verdad que El banco Tenía una parte Muy pequeña En algunos activos Que llamarías No transables O no fácilmente Transables Como instrumentos De equity Sobre acciones Y cosas de esas Pero era tan pequeño Que realmente No hubiera cambiado Absolutamente nada El resultado del banco Vamos Me parece que son Mira 2.500 millones De dólares Sobre Básicamente Sobre lo que te contaba Antes 90.000 millones De deuda Hipotecaria Pues aquí El banco No ha quebrado Por eso Estoy mirando Justamente Sobre la Liquidity Coverage Ratio Que estabais mencionando Y Si no Si no lo entiendo mal La deuda Hipotecaria Garantizada por el gobierno También podría entrar Como activo De cobertura De cobertura De liquidez Con lo cual No lo sé No sé hasta qué punto Habría Habría cambiado esto Porque además También hoy Hemos visto Que los estresses De la Universidad Federal Tampoco estaban Estresando El capital del banco Para tener en cuenta Los riesgos de duración Estabas sobrecapitalizado El banco estaba sobre Es una cosa divertidísima Estabas sobrecapitalizado Tenía capital de sobra Pero por encima De lo regulatorio Tenía capital de sobra En función Del estress test Que hicieras Claro Si hacías un estress test Sobre riesgo de duración No tenía capital de sobra Como hemos visto Pero claro Si no mires eso Pues es un estress test De aquella manera Claro Si solo miras Bueno ¿Y qué pasa si se impaga La deuda pública? ¿Qué posibilidad Le damos a ese evento? ¿Cero? Pues entonces vale Si tengo capital de sobra Pues tengo deuda pública Y deuda hipotecaria Garantizada por el gobierno Pues fantástico Sí Es que lo que estaban haciendo Esto es tan divertido Lo que estaban haciendo En el estress test De hecho Ellos decían En sus informes Que la subida de tipos Los beneficiaba Por ejemplo Esto por ejemplo Podemos ver que para Crade Suisse No era verdad La subida de tipos Los estaba haciendo daño Y lo decían explícitamente Pero ellos decían No a mí me suben los tipos Y yo gano más dinero ¿Por qué decían esto? Porque lo que tenían Es toda la parte De préstamos Estaban casi todas A interés variable Es decir Ellos esperaban Poder sostener La parte De Pues del margen De intermediación Básicamente Transfiriéndole A sus clientes Las subidas de tipos ¿Cuál es el problema? Pues que Claro Como tú no estás viendo Como lo tienes metido En la cartera Hasta Lo que he contado antes Como lo tienes metido Hasta la cartera Hasta vencimiento Estos activos De títulos de deuda Eso no lo tocas Sube los tipos de interés Eso no hay una pérdida Hay una pérdida Que metes fuera del balance Pero no en el balance Una pérdida que dices Bueno esto está aquí Quizá Se va a realizar Que era por cierto Igual a todo el capital Del banco Es decir La cobertura que tenían Los swaps que tenían De interés Eran Para protegerse Frente a los cambios De los tipos de interés variables Para que no O sea Para que Si bajaban los tipos De interés variables Tuviesen unos ingresos fijos Recurrentes En lugar de cubrirse Frente al riesgo De subida De tipos de interés Como impacta Sobre el valor De las De los títulos A largo plazo que tengas Se cubrieron Frente a la fluctuación De los tipos de interés variables Bueno Ahondando en este punto He leído A Larry White A George Selgin Argumentar Que Lo que hemos vivido En este episodio Del Silicon Valley Bank No Acredita El modelo Diamond Dive Que Justamente Este año Les dieron el Nobel Por ese modelo Ese modelo Básicamente dice Que un banco Puede llegar a quebrar Por un pánico endógeno Que Tenga como causa La iliquidez Y no la insolvencia Es decir Los activos Pueden ser De muy buena solvencia Pero Si has financiado Esos activos A largo plazo Con pasivos a corto Y los pasivos a corto Los depósitos No están garantizados Por el Estado Un equilibrio posible Es que haya Una desbandada De depósitos Que obligue A liquidar Los activos Y eso Lleve al impago De los depósitos Dani Antes ha mencionado Que en este caso No había un problema Serio De solvencia Sino que ha sido Generado Por La propia liquidez Es decir La venta forzada De los activos A largo plazo Que se han depreciado Por la subida de tipos Es lo que ha provocado El agujero ¿Es así? ¿No es así? ¿Este caso Reivindica La enseñanza básica Del modelo Diamond Dive O no lo hace ¿Qué pensáis? Dani Me la tiras a mí Vale Yo creo Bueno Es que Yo sí Le he dedicado Algo de tiempo A estudiar el modelo Y me parece horrible Entonces Es que tenéis Una visión muy crítica Del modelo Y a mí no me desagrada La verdad Pero por eso Lo pregunto No te desagrada Por justamente eso Que como tienen Un activo A más largo plazo Pero Todos los supuestos Que hace el modelo Están tan mal Es básicamente En el momento T igual a cero Tú no sabes Si eres un depositante De largo O de corto plazo Entonces Tiene sentido Asegurar las hipotecas Para Perdón Las hipotecas Asegurar el depósito Meter un Mecanismo público De defensa Además tiene que ser público No puede ser privado En el modelo De Diamond Dive Para Evitar los pánicos bancarios Y una sobre Sobre ¿Cómo dirías? Una sobre liquidación De activos Productivos Y los activos productivos Si se liquidan Pues no tienen Un rendimiento De ningún tipo Y si no se liquidan Tienen un rendimiento De un 100% A mí me parece Que está todo mal En ese modelo Pero bueno Hay una parte La idea básica No está mal Es decir La idea básica De que Si tú Estás invertido A muy largo plazo Y lo has financiado A corto Eso puede Endogenamente Generar Un pánico de liquidez Que te termine Llevando por delante De hecho Es que yo creo Que justamente La función del depósito A la vista Es servir como amenaza Creíble Al banco De cuidado Que si inviertes A ver Que yo estoy de acuerdo Con eso Si yo he aprendido Temas monetarios Contigo Pero En Diamond Dive Lo que tienen Es 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 una Es una No tienen un depósito No hay depósitos No es dinero No hay dinero En la economía Es una economía Sin dinero Entonces no tiene sentido Ni siquiera analizar El sector bancario Sin dinero De hecho es un seguro Es básicamente El banco Actúa como seguro Y lo que tú tienes Es un equity Del banco En su modelo Para mí La interpretación Que tú haces del modelo Es demasiado benigna Pero claro Dada la interpretación Que tú haces del modelo Pues tienes razón Claro Pero es que Yo creo que La interpretación Que tú haces Creo que No tiene en cuenta Todos los detalles Que meten Diamond Dive Que básicamente No lo hace en un banco En absoluto No hay bienes de consumo En la economía Es que los modelos Bueno no Esto no es una discusión Sobre modelos Pero los modelos Son simplificaciones De la realidad Entonces tampoco Podemos pedirle al modelo Que sea ultra complejo Para exponer una lección Que en este caso Yo creo que sí Que es válida Porque justamente Lo que ha pasado Salvo que me corrijáis Porque al final Lo que me interesa saber Es Aquí Ha sido Los problemas de liquidez Los que han provocado Los problemas de solvencia O Ha habido un problema De liquidez Porque se veía Un problema de solvencia Y preventivamente Se han querido proteger No Desde mi punto de vista Ha sido Un problema de liquidez Que ha derivado En un problema de solvencia Porque como ha comentado Dani Había un pánico bancario Iba la gente A sacar depósitos Y entonces Es cuando se vieron Obligados A vender Esos activos Que tenían Asumiendo una pérdida Igual al capital Entonces Ha sido la liquidez Desde mi punto de vista La que ha Provocado Un problema de solvencia Bien Y Sí Yo voy a comentar Que Mucha gente Está comentando Que lo que había Eran unas Pérdidas contables Y ahora Las pérdidas contables Ya son Ya son realizadas Yo 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 difiero Yo lo que creo Que había Eran unas pérdidas reales Que contablemente Se maquillaban Es decir Cuando tú tienes Un activo Que baja de valor Está bien Que si No lo vendes No lo ejecutes Pero vamos Lo tienes que meter En el balance De alguna manera Para ver Que tu Masa patrimonía Del activo Ahora vale mucho menos De lo que valía antes Y si vale mucho menos Y se ha llevado por delante Todo el capital Es una situación De quiebra técnica Eso no significa Que tengas que llevar A una situación De quiebra real Pero Para mí La evaluación contable Debería ser Toda Siempre Mar to market Si se puede Claro Pero eso también Te genera unos problemas De burbujismo Brutales Quiero decir Imagínate Cuando tienes Una inflación De activos El balance Del banco Si fuera Mar to market Se estaría disparando Y por tanto Los fondos propios Aparentes de la entidad Deuda fija Activos disparándose Fondos propios También creciendo Parecería un banco Ultra sobrecapitalizado Cuando en realidad Si corriges Por el valor Real Pero claro ¿Cuál es el valor real? Por el valor fundamental Del activo Lo que tienes ahí Es un banco Que a lo mejor Puede estar muy descapitalizado Claro Pero entonces El valor fundamental Es el problema Que tienen los value investors Tú tienes un valor fundamental Y yo tengo otro Entonces cuál es el capital real Del banco Claro Pero por eso Los principios de contabilidad Por prudencia Te dicen A coste de amortización Claro Aquí lo prudente No ha sido A coste de amortización A lo mejor Debería ser El más bajo De los dos O el más bajo Sí Bueno Es una medida de prudencia Se supone que la contabilidad Es prudente Por eso Por eso mira El coste amortizado Pero claro En este caso La contabilidad Sería todo lo contrario A prudente Claro Tú dices Eran unas pérdidas reales Hombre Si en el pasivo Hubiese habido Deuda a largo plazo Y equity No serían pérdidas reales Bueno No porque tendrías El flujo del activo Y el del pasivo Lo tendrías Pero claro Es que en ese caso La subida de interés Habría afectado a los dos Los patrimoniales Por igual Pero claro Si la subida de interés No afecta simétricamente A la masa patrimonial Del activo Y a la del pasivo Si estás quebrado Sí, sí, sí O sea En teoría Hay cierta lógica El problema no es que se contabilice mal El problema es que está mal financiado Y al estar mal financiado Por la subida de tipos Te machaca Al lado del activo Y el del pasivo Yo no, perdón O bueno Me da igual Hay cierta lógica Que se Que se permita Esta contabilización A vencimiento Porque Si tú no tienes problemas Para mantener eso Hasta que venza Su valor es ese Sí, sí El problema ha venido De que No has sido capaz De mantenerlo hasta vencimiento Pero realmente Si eres capaz De mantenerlo hasta vencimiento Ese es su valor No un valor A precio de mercado Sí, sí Yo estoy Estoy de acuerdo con eso Lo que pasa Que claro Aquí está El punto intermedio También tiene su parte de razón En el sentido de Claro Es que Eres capaz de mantenerlo a vencimiento Porque si tienes un problema de liquidez Tú estás contabilizando algo Con un valor Bajo el supuesto De que lo mantendrás a vencimiento Cuando no eres capaz De mantenerlo a vencimiento Por tanto Las pérdidas No solo eran potenciales Sino que se iban a realizar Y si tú Unas pérdidas Que se van a realizar Casi con certeza No las provisionas Pues estás ocultando La realidad del banco No ofreces la imagen fiel Que en teoría De ofrecer la contabilidad De la situación de una entidad Es una combinación De cuestión contable Con Sobre todo Mala financiación Del banco Yo veo que Las cosas valen O sea El valor Que le da el mercado Se basa en una Pues serie de características Que pueden estar en burbuja Que no Como comentábamos ahora Y en unos flujos esperados Futuros Que pueden O no pueden ser realizados Entonces La idea es que Como es un título De deuda pública O respaldado por el Estado El flujo viene Y no puede no venir Esa sería un poco Un poco la idea O si no viene Va a haber un cataclismo Financiero brutal Que te va a dar igual Si el banco Está financiado De una manera O otra Se va a caer Todo igual Pero claro Por el lado del flujo Está bien Pero es que Cualquier flujo Tienes que ser descontado A valor presente Y la forma de descontarlo Es con un tipo de interés Y el tipo de interés Es el tipo de interés De mercado de hoy No el que va a ser Dentro de 10 años Si se paga o no se paga Es decir Es lo que vale hoy Como si yo quiero evaluar Una empresa Digo bueno Amazon en el año 99 Valía mucho más Porque mira todos los flujos Futuros que venían Bueno pero esos son muy inciertos Es decir Estamos haciendo trampas Al solitario creo Si tú no lo pones A mark to market Básicamente lo que estás diciendo Es creo Que yo tengo un valor Fundamental diferente Porque creo Que voy a poder sostener Esta posición Pues está bien Pero eso es lo que tú crees No es lo que Como valora el mercado Los activos que tú tienes Y el dinero que podrías sacar Si tú quieres vender eso Entonces que justamente Si lo clasificamos Como activo Hasta vencimiento Tiene sentido valorarlo En valor a vencimiento No en valor Realizable A la venta En el corto plazo Salvo que efectivamente Te veas forzado A venderlo En contra de tu voluntad Que ahí Sí que te emerge La pérdida Bueno Es un debate interesante Pero bueno Por ir avanzando Porque quedan bastantes temas O al menos me gustaría Tocar algunos otros temas Esto que ha pasado Con el Silicon Valley Bank Es algo Anecdótico O es Un problema Que se va a reproducir En más bancos De Estados Unidos Y quizá En bancos europeos Aunque la casuística Es distinta Porque en Europa Aparentemente El riesgo De duración Está bastante más cubierto Que en Estados Unidos Hace poco Han publicado Un working paper Donde estiman Que puede haber 186 bancos En Estados Unidos En la misma situación Que el Silicon Valley Bank Y pérdidas potenciales De depósitos No asegurados De hasta 300.000 millones de dólares Si no Estoy mal informado Creo que no tienen en cuenta En ese análisis Las coberturas En forma de swaps Que puedan tener Para compensar Esas pérdidas latentes Pero aún así Raro sería Que no haya Más bancos afectados De hecho Este fin de semana También se está Medio orquestando Un rescate Del Fair Republic Bank En Estados Unidos El fin de semana pasado No solo se rescató Al Silicon Valley Bank Sino al Signature Bank Aunque ahí existen Ciertas suspicacias Si el banco Estaba realmente mal O se lo cargaron Por ser un banco Crypto friendly Bueno No lo sé Y no conozco el caso Y tampoco hace falta entrar Pero ¿Cuál es vuestra percepción? ¿Va a haber más de esto En Estados Unidos? ¿O después de Esta estabilización Junto con la de Credit Suisse Las aguas Se van a tender a calmar Y también me podéis comentar Por cierto Porque no lo he mencionado Pero Dani En un momento de la explicación Ha dicho Claro Cuando El Silicon Valley Bank Pierde la capacidad Para conseguir liquidez Porque efectivamente En los repo Como colateral Tienes que poner El valor de mercado De la deuda Pues ahí Te quedas En liquidez Precisamente Porque los activos Estaban muy depreciados En balance Con la subida De tipos Pero La Reserva Federal Justamente El fin de semana pasado Habilitó Una nueva ventanilla De descuento Que permite Que se pongan Como colateral Esta serie Esta serie de activos No a su valor de mercado Sino a su valor A vencimiento Lo cual En teoría Alivia bastante La tensión De liquidez Que pueden experimentar Estas entidades Entonces Dado todo esto ¿Qué creéis Que puede suceder? ¿Se estabiliza la cosa O no? Bueno Originalmente Parece ser un problema De bancos pequeños Principalmente regionales Porque las reservas Que tenían Este tipo de bancos Estaban agotando Mientras que Los bancos grandes Todavía Parecían tener Suficientes reservas Antes De La intervención De la FED Te habría dicho Que es probable Que en más bancos Pequeños Ocurriese esto Después Del nuevo programa De la FED Básicamente Puedes Perdir O sea El problema No va a haber problema Con esas carteras De esos activos A vencimiento Porque en el Caso de que tú Necesites Esas reservas Puedes ir A pedirse A la Reserva Federal La Reserva Federal Te va a dar Precisamente La cantidad Que tú has puesto Como a vencimiento O sea Lo que vale a vencimiento Y no lo que vale Mercado Sino que además Tampoco te va a hacer Un haircut Que se llama Que es como En vez de darte Todo el valor Darte un pelín más Eso también Se ha cambiado Ha afectado Esto a la ventana De descuento Que ya existía Que también Se han eliminado Esos haircut Entonces Tienes la ventana De descuento Normal Tienes esta otra Ventana de descuento Y aquí puedes meter Este tipo de activos Que tú estás valorando A vencimiento Y te van a dar Ese valor A vencimiento Entonces Por lo menos Con este caso Con este caso Concreto De este tipo De activos No va a haber Problema Mientras dure El programa Dani Algo que comentar Sobre esto Sí La semana pasada Cuando decidieron Rescatar Al banco Silicon Valley Y al banco Este Al Signature Bank Estaban viendo En Vamos Cuando se reunieron Básicamente se reunió El director de la FED Con el del Seguro de Depósitos FDIC Y con el jefe de gabinete De la Casa Blanca Y con Yellen Que es la del tesoro Entonces empezaron a ver Que esto no era un problema Aislado de dos bancos Sino que al menos Había otros 20 bancos En la misma situación Pues fue cuando se supone Que dijeron Bueno como hay Como esto es un tema Que se puede extender A muchos lugares Lo que vamos a hacer Es asegurar completamente Los depósitos Yo creo que asegurar Completamente los depósitos Es un problemón Porque precisamente El seguro de garantía De depósitos Está para proteger Al minorista Se supone que el mayorista Ya tiene capacidad Para saber Dónde dejar su dinero Entonces esto es una Esto es un problema Que a lo mejor A corto plazo El típico problema Es que siempre tenemos Economistas y financieros En largo plazo O corto plazo Corto plazo Va probablemente A generar una estabilidad Y lo que está comentando John también A largo plazo Creo que va a generar Más problemas Por un lado Si ya tienes más o menos Asegurado La parte de financiación Y la parte del pasivo Puedes empezar a hacer Más barbaridades Con el activo Entonces cuando Venga una próxima crisis Que sabe Dios Cuánto sea En 10, 15 años A lo mejor Empezamos a echar la culpa A la desregulación Cuando la culpa Viene por aquí Que es básicamente Volver a asegurar A los bancos Que tienen una especie De carta blanca Y que si se equivocan Pues bueno Pues no pasa Tanta cosa Y tú puedes dejar El dinero Una gran empresa De una gran empresa Tecnológica Dedicada a las finanzas Puede dejar el dinero En cualquier banco Que se supone Que no hay nadie Más especialista Que él Pero bueno Puede dejar el dinero En cualquier banco Que se lo va a asegurar Pues el gobierno De Estados Unidos Y los que pagan impuestos Entonces yo creo Que eso va a generar Más problemas Que beneficios Y luego por el lado De que estaba comentando John No sé si John Tiene alguna nueva Información Pero yo te hice La pregunta ¿Te acuerdas? Por Twitter Y te dije Oye Aquí hay algo Que no me cuadra Con la nueva ventanilla De descuento Y es que Si te van a dar Dinero Por un activo Que vale ahora 70 Y te van a dar 100 Tienes un incentivo Muy fuerte En pagarlo Es decir Si yo soy el banco ¿Por qué voy a Toma el activo Quédatelo Impago el crédito Quédate con el activo Y yo recibí Financiación por 100 Por lo tanto Puedo comprar activos Que valgan 100 Hoy Si compro activos Que valgan 100 Hoy Le meto a la FED Básicamente La pérdida de 30 Que yo tenía que haber Con el debate Que teníamos antes Que no sabemos Si vale Si y si o no Pero una pérdida de 30 En valor presente No la estoy teniendo yo La está teniendo otro Y no solamente eso Sino que se la estoy tirando a él Y puedo comprar activos nuevos Por valor Hoy de mercado de 100 Que en términos de Los 70 Que tenía antes ahí A lo mejor Pues son Son 130 140 Es decir Es una Pues una barra libre Para tirarle pérdidas a la FED A costa del sector bancario Y esto es interesantísimo Porque los bancos centrales Usualmente Hacen todo lo contrario Los bancos centrales Hacen todo lo posible Por no tener pérdidas Ellos Tanto como que no les importa Meterle pérdidas Al resto de inversores Aunque este año Creo que van a tener Unas cuantas Este año van a tener Unas cuantas Y todas las Si tenemos otra vez El debate De si lo meten A Martin Market o no Imagínate Si lo meten A Martin Market Todo lo que tiene La FED Y los bancos centrales En sus garantías No sé si John Quiere comentar algo de esto Hombre La explicación Más factible Sin conocer Los detalles De la regulación Es que Haya una La FED Tenga un recurso Contra todos los activos Del banco Que pide prestado Y en ese caso Ya no tienes El incentivo Posible De dejarle el activo Porque irán contra otros No lo sé Si hay algo De eso De eso o no John si quieres En los En los documentos De esta nueva Ventanilla de descuento No aparece nada O sea que Tiene que ser algún tipo En la ley De la Resa Federal O algo así Tiene que aparecer algo Porque yo también creo Que tiene que haber Algún tipo de De ley Que te penalice Por impagarle De todas maneras Ahora estaba pensando Digo Dani piensa Que las reservas bancarias Es un pasivo De la Resa Federal O sea es una deuda De la Resa Federal La Resa Federal A lo mejor puede hacer Bueno pues si tú Me impagas esto Yo te impago lo otro ¿Sabes? Si yo te quito Otras reservas Habría que mirarlo Pero bueno Yo creo que simplemente Que será un préstamo Garantizado No solo con ese activo Digamos Ese activo Será La garantía prioritaria Pero luego Aparte de eso Si queda algo por pagar Irán contra el resto De activos del banco Entiendo que Será eso Pero Sigamos en un punto Interesante Porque ha mencionado Dani algo Que Si no estoy mal informado Han desmentido Que vaya a ser así El fin de semana Pasado Se nos dijo Que Bueno Más o menos se dio a entender Efectivamente Que todos los depósitos Iban a estar Garantizados al 100% En todo el sistema bancario Estadounidense Pero esta semana Creo Que se ha ido aclarando Que no Que esta garantía Del 100% De los depósitos Solo es para El Silicon Valley Bank Y para el Signature Bank Entonces Pregunta Esto no puede generar Una fuga masiva De depositantes Desde los bancos pequeños Ya sea Al Silicon Valley Bank O ya sea A los bancos grandes Porque Por un lado Claro Si tú tienes un depósito En Silicon Valley Bank Como decían Ahora mismo Es el banco más seguro De Estados Unidos Porque el gobierno Respalda al 100% Los depósitos Pero claro Aún no yéndonos A este extremo Acaba de publicar Mohamed Telerian Un artículo Comentando pues El tema de Credit Suisse Y demás Y al final decía Claro Esta semana Yo estoy teniendo Conversaciones De los depósitos Están garantizados O sea Están garantizados ¿Son seguros En Estados Unidos O no lo son? Y Mohamed Telerian Dice sí No hay ningún problema Con los depósitos No vais a perder Dinero por tenerlos En depósitos Pero luego le preguntaban ¿Y qué pierdo Si muevo mi depósito De un banco regional A un banco grande Que tiene más reservas De liquidez Menos riesgo De interés Etcétera Y ahí Mohamed Telerian Dice Es que no sé Qué contestarle Porque efectivamente Si muevo el depósito De un banco regional A JP Morgan Pues tampoco estoy perdiendo O sea Tampoco es Ni mucho más caro Ni nada Y por tanto ¿Cuál es la ventaja De mantener el depósito En un banco regional En lugar de Curarte de espantos Y moverlo Ya sea Al Silicon Valley Bank O a un banco grande Y por ese lado Claro La fuga de depósitos Por mucha liquidez Que dé la FED No tiene por qué Frenarse Salvo que se estabilice El pánico Claro A ver En cierta manera Me da la impresión De que los bancos pequeños Van a tener Que subir El tipo de interés Que pagan A los depositantes Porque están más Tienen muchas Menos reservas Que los bancos grandes Entonces por ahí Puede ser un incentivo Para mantener Esos depósitos ahí Pero la pregunta Es interesante Y sí Es posible Que haya algo así Ya entramos En la dinámica De ¿Pueden los bancos Pequeños o grandes Pero En este caso Pequeños Que son los que tienen problema Pagar tipos de interés Que compitan Con los de la deuda pública Pues claro Hemos estado Una década De tipos de interés Muy bajos Por tanto Entiendo que la rentabilidad Media del activo De la inmensa mayoría De bancos Se da bastante baja Y claro Si ahora hay que pagar Tipos de interés Del 4,5 O del 5 Para que no se te fuguen Los depósitos No digamos ya si es del 6 O del 7 Porque claro La competencia También pagará algo parecido Pues si eso A corto plazo No te descapitaliza Pero en 3 o 4 años Si no bajan tipos Te destroza Una de las cosas Que ya había visto Al hacer el análisis Del banco de Silicon Valley Es que incluso Si no estaban perdiendo Ya dinero De forma general Es decir El margen de intermediación Seguía siendo positivo Marginalmente Si lo perdían ¿A qué me refiero? Estaban perdiendo depósitos O depósitos no remunerados Pues estaban que teniendo Que remunerar ellos A un coste competitivo Y además Tenían que estar sustituyendo Por la fuga de depósitos Tenían que estar sustituyendo El pasivo Más o menos barato De depósitos Por un pasivo De financiación En el mercado repo Mucho más caro Por lo tanto La rentabilidad De su cartera de activos No de todo el activo Pero sí la rentabilidad De su cartera de activos De deuda Era más baja Que la de los nuevos Financiamientos Que estaban teniendo Por todo el largo plazo O los depósitos Que tenían que ser pagados Es decir Marginalmente Estaban perdiendo dinero Y luego Asumo que Igual que estaba pasando En este banco Está pasando Básicamente En cualquier otro En cualquier otro banco En Estados Unidos No están perdiendo dinero En todo el balance Pero partes de su negocio Están debajo del agua Y esto es lo que es Generando evidentemente Tensiones Tensiones bancarias Y financieras Luego sobre si van a Sobre qué pasa Con los depósitos Pues Lo que han dicho es Si el banco es sistémico Esto es más grave todavía Por eso la gente Se lleva el dinero A sus bancos Si el banco es sistémico Vamos a entrar Con todo Esto lo dijo Yellen Si vamos Si el banco es sistémico Tranquilo Que todos los depósitos Sean de menos De 250.000 O más de 250.000 Los vamos a salvar Esto es interesante Porque ni el Signature Bank Ni el banco de Silicon Valley Se presuponen Que eran sistémicos Sin embargo Habían valorado Expertos Habían valorado Que en ese momento Sí eran sistémicos Entonces Sí lo salvaban Entonces Esto es Lo que siempre hacen Los bancos centrales De ir jugando Con las expectativas Yo digo Que no lo voy a hacer Pero luego Parece que todo indica Que cuando llegue el momento Sí lo van a hacer Entonces En cualquiera De los dos casos Si solo lo van a hacer Con los bancos grandes Están diciéndole A todo el mundo Mueve los depósitos A los bancos grandes Porque te voy a salvar Y si lo tienes En un banco pequeño Cuidado que no te voy a salvar Ahora yo creo Que lo que están diciendo Debajo de agua Es Están asegurados Todos Porque si hay un problema Vale Si es un banco Con Un banco Enanísimo Quizá a lo mejor no Pero oye El banco número 25 De Estados Unidos Lo han salvado Bien Estados Unidos Veremos como Termina evolucionando Pero vemos el salto a Europa Hemos empezado Esta tertulia Hablando de Credit Suisse No nos centremos En el caso de Suiza ¿Cuál es la situación En Europa? Porque en Europa Tenemos El modelo Es bastante distinto ¿No? Por un lado La banca Es sistémicamente Mucho más importante Como intermediario financiero En Europa Que en Estados Unidos En Estados Unidos Todavía hay un modelo De bancos Medianos Pequeños Importante En Europa Prácticamente no Lo que quedan Son grandes bancos Pero a su vez También en Europa Parece ser Que las entidades financieras Han cubierto Mucho más El riesgo de interés Que en Estados Unidos Probablemente He leído Algunas especulaciones Sugerentes para ello Que claro Como el seguro El swap de interés Es caro En Estados Unidos No compensa mucho Contratarlo Porque al final Sería como Si sumas Inversión a largo En deuda a largo Más swap de intereses Es como si estuvieras Invertido en deuda corto Y si claro Si quieres El spread Temporal Si te lo quieres apropiar Pues no Has de cubrir ese riesgo Pero en Europa Como hay otro spread Que es el que arbitran Los bancos Que es el de riesgo Deuda alemana Versus española Italiana O griega Pues claro Pueden cubrir el riesgo De cambio De tipos de interés Que afecta la duración Y aún así Obtener ganancias Por Por el diferencial Por la prima de riesgo Que ese es un riesgo Que socializa El Banco Central Europeo Sin necesidad De que contrates nada ¿No? Entonces Probablemente Si tenga sentido Que en Europa Este riesgo de interés En el caso De Credit Suisse El riesgo Era mínimo Eran 2.000 millones De euros Sea menor Pero Eso significa Que la banca europea Por cierto Ahora estoy pensando Que me he olvidado De preguntaros Por las hipotecas comerciales En Estados Unidos Pero bueno No da tiempo Eso significa Que la banca europea Está a salvo Que no hay problemas Porque De la misma manera Que este estudio Que os mencionaba Citaba hasta 186 bancos En Estados Unidos El jueves pasado Se filtró la noticia A Reuters De que Luis de Guindos Había avisado A los gobiernos nacionales De que hay varios bancos En Europa Con problemas Similares O que pueden Sufrir Percances similares A los de A los de Credit Suisse Entonces Y de hecho Si miramos Las cotizaciones bursátiles De la banca europea Se han desplomado todas Unos más que otros Pero Ha habido una caída generalizada Y uno no sabe Si es por Mero pánico De vende todo lo que sea financiero O porque De verdad Hay otros problemas En Europa Que no están saliendo Todavía a la luz Demasiado ¿Qué esperáis Sobre esto? ¿Cuál es vuestro diagnóstico? ¿Vuestro punto de vista? Y si lo queréis Relacionadlo también Con esta inyección De swaps de dólares Que se ha anunciado hoy Porque Al final Claro Este tipo de medidas Por un lado Son tranquilizadoras Pero por otro lado Inquietantes Es decir Si necesitas Dar estas líneas de liquidez Con carácter preventivo Es que te preocupa Que la cosa se desboque Y si se puede desbocar Es porque Hay riesgo Efectivamente Real De que suceda Primero No tengo A ver No me he puesto A investigar En profundidad Todavía Toda la parte Europea Pero lo que Si pasa Es que En Europa La contracción Cuantitativa Ha empezado Este mes O sea que No es como En el caso Estados Unidos Que llevas ya Más de medio año Restringiendo reservas Luego Otro dato Que me da esperanza Es La devolución De los préstamos TLTRO3 Del Banco Central Europeo Cambiaron las condiciones Con la intención De que se repagasen antes Y parece ser Que está habiendo Muchos repagos Anticipados Por lo que Parece ser Que por estos datos No debería De haber problemas Por lo menos Desde la parte De la reserva bancaria Lo que ha comentado Dani Que en el Silicon Valley Bank Se estaban pasando De depósitos No remunerados A remunerados Me he acordado Que El M1 De la Unión Europea No, de la zona euro Está ya Contrayéndose Pero si te pones A mirar Las partes De M1 y M2 Ves que Realmente El 80% De esa caída De M1 Es porque Se ha pasado A M2 Es decir Se ha pasado De depósitos No remunerados A remunerados Y entonces Por ahí A lo mejor También Se podrían Buscar más datos Para ver Cómo está El sistema Claro Pero entonces A lo mejor En Europa El problema Sea Si los bancos Son capaces De resistir A medio plazo Esta remuneración Progresivamente Elevada De los depósitos Porque También introduzcamos Otro elemento En la ecuación Que en el caso De Estados Unidos No lo hemos comentado Tanto Lo he mencionado Pero Que sí es significativo Y es la competencia Que ejerce La deuda pública Frente a los depósitos Es decir Si la deuda pública Está pagando Un 3 o un 4 Pues conforme La gente vaya Despertando Y diga Oye Por un depósito Me dan un 1 O un 1,5 Pues me paso La deuda pública Y claro Eso Desangra En reservas Al banco Salvo que remuneres Los depósitos Tanto como la deuda pública O parecido Pero claro ¿Puedes pagar Esos tipos de interés Sostenidamente Con lo que tienes En el activo? Porque es que Se han estado dando En este país En Europa entiendo Hipotecas al 2 Y al 1,5% A 30 años Es claro No sé Dani No, claro La respuesta es que no No solamente eso Sino que ha habido compras También de deuda pública En una situación Relativamente similar A la que Estabas comentando antes A la que estábamos comentando Antes con Con Europa Y se han comprado A tipos de interés Muy bajos Y están en una situación Relativamente similar A la que están los bancos En Estados Unidos Es verdad que con más coberturas Si lo quieres ver así Entonces Pero Tengas o no tengas Las coberturas O sea Al final Si el Coste del pasivo Se mantiene Sustancialmente alto Pues Evidentemente Estás perdiendo dinero Y si estás perdiendo dinero Dejas de hacer La intermediación Financiera Y si la dejas de hacer O la vas a hacer De manera mucho más cara Por lo tanto Le vas a impactar A todos aquellos A los que Podrías estar dando crédito Y no se los vas a dar Entonces tienes una contracción También de la actividad económica Y luego El tema que a mí me apasiona De esto Es el tema este De los diferenciales de deuda No se han disparado Todavía ninguno Y probablemente La principal razón Por la que no se han disparado Es porque el Banco Central Europeo Ahora mismo Sí está haciendo Unas compras selectivas De activos En el mercado Que no hacía antes De hecho Una de las razones Por las cuales estaba El tipo de interés De Alemania Durante años En negativo Es porque El Banco Central Europeo Tenía que ayudar Entre comillas A los gobiernos Más manirrotos Del sur de Europa Y al ayudarlos No podía hacer Compras en el mercado De esos bonos Si no hacía también Unas compras Pues equivalentes Por el capital Del Banco Central Europeo De los De Alemania De Holanda De Finlandia De los países Pues más solventes Entonces al final ¿Qué ocurrió pasando? Pues que no había deuda En el mercado Y pues de la poca deuda Que había La compraba En el Banco Central Europeo Esto ya no pasa así Y de momento Nadie ha puesto El grito en el cielo Y yo creo que lo van a terminar Poniendo bastante pronto Yo creo que no lo han puesto Por un tema puramente político Porque se le ha dado Muchas concesiones a Alemania Con tema de política energética Y todo eso Por Aleos Que ya hemos hablado también Aquí en el canal Pero eso ya se está acabando El precio de la energía Ya está volviendo A algo mucho más sostenible Y cuando eso pasa Ahora nos vamos a empezar A preguntar ¿Qué hacemos Con el Banco Central Europeo? ¿Qué hacemos? Si puede seguir haciendo esto Si puede seguir dejando No vendiendo Ya sé que me va a corregir Ahora si no yo Dejando vencer La deuda De los países Pues más Más solventes Y comprando La deuda De los países Menos solventes Y esto es un problemón Básicamente porque Pues estás empeorando La calidad Del crédito Del activo Del Banco Central Europeo Y esto Por añadidura Impactará Los pasivos Que son básicamente Has comentado El tema De las coberturas De interés Los interés Rate swaps Y Claro Yo creo que aquí Muchas veces También vemos el tema Desde una perspectiva Muy de Microeconómica Porque claro Decimos Bueno Si suben Los tipos Y tienes un interés Rate swap Pues eso Son ganancias Para ti Que compensan Las pérdidas Que has tenido Sobre tu cartera De bonos Sí Pero claro Para el emisor De ese swap Son pérdidas Entonces claro La cuestión es Quienes han emitido Esos swaps Y Y Y cómo esas pérdidas Si se terminan realizando Les afectan también a ellos Porque En ese lado No va a haber Una solvencia Y una liquidez ilimitada Y si las han emitido Otros bancos Pues estamos moviendo El agujero De un lado a otro ¿No? Que es que Es lo que no sé Probablemente Las hayan emitido también Compañías de seguros Etcétera En teoría Deberían haberlos emitido Y eso es lo que me parece Que no existe Como modelo de negocio Como tal Entidades que estén Endeudadas a largo E invertidas a corto Que así Claro Si suben los tipos Pierdes por el lado Del activo Pero ganas Por el lado del pasivo Y tu pasivo a largo Se deprecia Y te compensa La pérdida que tienes Por el otro Pero bueno No sé La cuestión es Esa distribución De agujeros Si hay un problema De liquidez Que nos lleve A liquidar Esos activos ¿Cómo se distribuye? Pasemos ahora Ya para ir terminando Pero al final Estamos hablando De crisis financiera De tensiones financieras Que se van acumulando De tipos de interés Que son Probablemente Muy altos En relación Con El coste De la iliquidez Que pueda soportar El sistema financiero Actual Pero claro Los tipos de interés Están tan altos Porque la inflación Está desbocada Y sigue desbocada Yo recuerdo Que en alguna tertulia En este mismo formato Decíamos Bueno Si se hunden Las materias primas Y demás A principios de este año Ya deberíamos ver Una inflación Bastante baja Incluso Olaf Recuerdo Que mencionaba La posibilidad De deflación Hombre La inflación Se ha moderado mucho Eso es verdad Pero también Hay elementos Que hay que estar Día a día Con los datos Pero hay elementos Que parecen invitar A la posibilidad De que se esté Enquistando En determinados tramos Por ejemplo Precios de los servicios Que son bastante Rígidos A la hora De frenar Esas dinámicas Los salarios Ya se empiezan A acelerar En Europa Han estado Bastante frenados Durante Los últimos años Pero claro Tampoco puedes exigir A los trabajadores Subidas de precios Del sitio del 8% Y que los salarios Suban al 1 o al 2 Entonces Estamos empezando A ver dinámicas Preocupantes En Europa Y en Estados Unidos Para Pues el La euforia Que podíamos tener A lo mejor En diciembre O en enero De que este problema Ya estaba Derrotado Y que En abril Mayo de este año Ya íbamos a tener Una tasa de inflación Casi del 2% ¿Cómo veis La coyuntura Desde esa perspectiva? Es decir Ahora mismo El mercado Está esperando Que por La crisis financiera En ciernes Los bancos centrales Empiecen a bajar tipos En la segunda mitad Del año No ya a finales Sino a partir de mayo Junio empiecen a bajar Los tipos ¿Creéis que esto va a ser así? Y si no es así ¿Cómo casa esto Con la lucha Contra la inflación? Porque claro Ya no es solo Que no suban los tipos Es que Estás inyectando Liquidez También si me lo queréis comentar Porque hay mucha gente Que está hablando De un nuevo QE Encubierto Pero John Creo que con acierto Ha manifestado Que de momento No estamos ante un QE Pero Al final Si se está inyectando liquidez Eso sí está claro Y claro Liquidez Con tipos O sea Si inyectas liquidez Deberías subir todavía más Los tipos Para enfriar La economía Pero si Inyectas liquidez Y empiezas a bajar tipos Eso no va muy de la mano Con la lucha Contra la inflación Y si dejas de luchar Contra la inflación Estás señalizando Una dominancia financiera Que te lleva A que la demanda De moneda fiat También se resienta Entonces El escenario Es bastante complicado Si la inflación Por razones de oferta Otro shock positivo De oferta No cae De manera muy intensa Y relaja Por tanto Esa parte De la lucha De los bancos centrales Sí A ver La inyección de liquidez Que comentas O sea Cuando hacen Esos Programas Los bancos centrales Inyectan reservas Al sistema bancario Pero esas reservas No tienen por qué Transformarse En depósitos U oferta monetaria Eso Es algo Que hizo mucho El tesoro En 2020 Es decir El tesoro Era el que Transformaba Esas reservas En depósitos De sus ciudadanos Entonces Mientras Solo sea Pues eso Un salvavidas Para paliar La situación Actual De incertidumbre financiera Y eso No acaba Transformándose En oferta monetaria No tiene por qué Haber un repunte En la inflación Causada por esto Claro Pero Un comentario Sobre esto Totalmente de acuerdo Es decir El hecho De tener reservas Ahí movilizadas No afecta Al gasto agregado Y por tanto No afecta A los precios Directamente Pero claro Al final Lo que está buscando Entiendo yo El banco central Es Restringir La capacidad De concesión De crédito De los bancos En este momento Porque claro Si los bancos Dan crédito Eso sí Se transforman En nuevos depósitos Y por tanto En nuevo gasto ¿Cómo puedes restringir La capacidad De dar crédito De los bancos Si no se hunde La demanda de crédito? Pero claro Es que de momento No estamos en recesión Pues O bien Incentivando A que los bancos No quieran dar crédito Porque les sale Más rentable Que les remuneren Las reservas En la facilidad Marginal de depósitos Del banco central Y por tanto Como no quieres perder Reservas No das créditos O retirando reservas Y que por tanto La liquidez Te empiece a apretar Y digas Oye yo no puedo dar Más crédito Porque si pierdo Más reservas Pero claro Si tú ahora Das más líneas De liquidez Y dejas de subir tipos En un contexto Donde la inflación Sigue estando En el 4 o 5 Vale Que la expectativa De inflación A medio o largo plazo No es el 4 o 5 Pero sigues teniendo Tipos reales Bastante bajos Y eso no desincentiva Lo suficiente Quizá Desde luego No están respetando El principio de Taylor De sube los tipos De interés Sobreproporcionalmente A la subida de la inflación Entonces No estás restringiendo Ni la demanda Ni la oferta de crédito Como para enfriar La economía Por ese lado Ese es el problema Que veo yo Si la inflación No baja Y que tú sigas Inyectando liquidez Y dejar de subir tipos Al mismo tiempo Sí Como comentas La subida de tipos Les va a hacer Que quieran dar Menos préstamos Porque pueden aparcar Sus reservas A la tasa De depósito Y entonces Se reduce la demanda De créditos Y por tanto La creación De depósitos Quiero comentar Que las Las reservas bancarias No fluyen Hacia el resto De la economía Porque Solo puede tener Reservas bancarias Quien tiene una cuenta En el banco central Entonces Aunque haya una emisión De reservas Ese dinero No sale fuera Salvo A través de los bancos O el tesoro Sobre las inyecciones De liquidez De Estados Unidos A ver El 91% De esta inyección Que hemos visto Creo que son 300.000 millones De dólares El 91% De eso Tiene un vencimiento De 15 días O sea que Si la semana que viene Ya se hubiesen Calmado las cosas Y no se inyectase más En 15 días Desaparece El 91% De toda esa liquidez Entonces Tampoco No me parece Que vaya A tener Esas consecuencias Sí No Por eso decía Que yo no lo calificaría En absoluto Como un QE Porque hemos visto Hemos visto gráficos Esta semana De la mitad De toda la restricción Cuantitativa De los últimos meses Se ha perdido En una semana Pero claro No es lo mismo Una inyección estructural De liquidez A largo plazo Que es lo que hace el QE Que una línea De crédito temporal Que si el banco central Quiere La puede reabsorber Rápidamente El QE No es tan fácil De reabsorber Y ese es justamente El problema Que para inmovilizar Las reservas Que has inyectado O tienes que subir Mucho los tipos O tienes que malvender Los activos A los precios actuales Pero claro Si hay un problema Estructural de liquidez Eso sí se puede prolongar Es decir Que ahí está un poco La No digo que se pueda prolongar Ni mucho menos Como un QE Pero Veremos Si hay Un freno A través de estas medidas A la concesión De créditos De la banca O no Y si no lo hay Pues eso Rema en contra De la dirección Que quiere conseguir El banco central Dani Sí Escribía Rogoff Esta semana Que Bueno No sé si estamos O no estamos En un momento Aleman Pero que desde luego Tenemos algunas cosas Que son más positivas Hoy que en 2007 Pero algunas otras cosas Estamos mucho más complicadas Y el tema De la política monetaria Es hoy mucho más compleja Que en 2008 2008 Pues se podían bajar tipos Y se podía expandir fiscalmente El gasto Hoy no se puede hacer esto Es decir Hoy ni una cosa Ni la otra Parecen O parecen muy compatibles Un poco el comentario Que tú estabas haciendo Juan Parecen muy compatibles Con la lucha contra la inflación Y de hecho Para luchar contra la inflación Lo que en algún momento A mucha gente estaba diciendo Y tienen razón Hay que romper cosas Es decir Hay que romper El efecto riqueza Por ejemplo Por ejemplo De lo que estamos hablando ahora Subo los tipos de interés Pues bajo el precio El valor presente De un montón de activos Y cuando bajo el valor presente De un montón de activos No los puedo seguir utilizando Para conseguir líneas De crédito contra ellos Con los que hacer demandas En el mercado Hoy Por lo tanto Eso ya es deflacionario Por sí mismo Ahora La pregunta es Si vas a romper esto o no Y ya hemos hablado Varias veces de esto Esto es una pregunta Puramente política Por lo tanto Yo no tengo una respuesta A esto Es decir Bajo mi punto de vista Y otra vez haciendo La analogía Que a mí me gusta mucho Hacer de años 70 Y años 80 Los años 80 Es voy a romper Lo que se rompa Y ya está Porque tenemos que salvar La moneda Y si hay que aguantar Una recesión brutal Pues se aguanta En los años 70 Vamos a romper cosas Pero cuando se rompen algunas Nos asustamos Y bajamos tipos Y volvemos a extender liquidez Y ayudamos al sector financiero Para que no quiebre Y ya se está poniendo de moda Hacer el análisis De los años 70 Por desgracia Porque es Se está anticipando Que van a soltar Que se va a soltar Un poco La disciplina monetaria Y si suelta La disciplina monetaria Pues sabemos Que todo este efecto Lo que estaba comentando ahora De efecto riqueza Y todo esto Pues no va a seguir ocurriendo Y si no va a seguir ocurriendo Pues vas a tener Otras olas inflacionarias nuevas Si tienes otras olas Inflacionarias nuevas Alguien se asusta Y vuelve a subir Los tipos de interés Y vuelve a meter disciplina Entonces la pregunta Es hasta dónde Hasta dónde llegamos Y hasta dónde estamos dispuestos O sea, qué estamos dispuestos a hacer Para salvar la moneda Y esto es una pregunta otra vez Por desgracia Puramente política Esto se reúnen cuatro personas Igual que se reunieron la semana Se reúnen cuatro personas Y deciden qué hacer Y este deciden qué hacer Es pues si lo que viene Es más inflación O más deflación El mercado está esperando Lo podemos saber Por cuál es el diferencial Entre los tipos de interés De la deuda De En este caso Estados Unidos Protegida contra la inflación O no protegida contra la inflación El mercado está esperando Una bajada de la inflación Bastante fuerte En comparación con Lo que había hace dos semanas ¿Cuál es la interpretación Que están haciendo Los mercados de capitales? Se está rompiendo El sistema financiero Y cuando se rompe el sistema financiero Usualmente lo que hay Es una Pues desintermediación financiera Y esto genera Una caída a los depósitos Con independencia De qué vaya a hacer la fe Es un poco lo que estaba En línea Con lo que estaba comentando Ahora John Yo no sé si esto es así Yo tiendo a pensar Mucho más Con un análisis Ahora mismo Si tuviera que jugarme dinero Con un análisis Tipo años 70 Es decir Deberíamos estar más bien Protegiéndonos contra la inflación Ahora Os pregunto Por el riesgo De recesión Pero antes Estamos cargando mucho Las tintas A la política monetaria Y claro La política monetaria Sobre todo Viniendo de donde venimos Que es de una década De crédito A muy bajos tipos De interés Y por tanto De una banca En una posición Muy apalancada Con mucho descalce De plazos Y con bajas rentabilidades La política monetaria Tampoco lo puede Todo En este contexto Salvo que quiera romper Muchas cosas Como decía Dani Entonces Nos estamos olvidando Y yo lo vengo repitiendo Desde hace meses Porque claro Todo es subir tipos Subir tipos Vale sí De acuerdo Pero ¿Y los decidís públicos? Porque al final El valor de la moneda Es política monetaria Y política fiscal Y claro Aquí la política fiscal Está contribuyendo muy poco Y quizá ahora Especialmente Cuando las subidas de tipos Ya están rompiendo Tantas cosas Sería un momento Para que Contribuyeran mucho más Pero claro Y esto enlaza Con lo último Que os quiero preguntar ¿Cómo veis La perspectiva de recesión? Porque esto también Es algo que hemos ido comentando En bastantes tertulias Durante los últimos meses Se están subiendo Tipos de interés Pero la economía Sigue muy fuerte Sigue muy fuerte En Estados Unidos Y sigue muy fuerte Después de una segunda mitad Del año Eso también hay que decirlo Muy mala en España Pero Está habiendo Síntomas claros De reaceleración De la economía española Durante Enero Febrero Y ahora marzo Claro Si esto no se frena La inflación Va a ser muy complicado Que remita Porque habrá incentivos A dar más Habrá más demanda de crédito Si no hay restricción Por el lado de la liquidez De la oferta De los bancos Darán más crédito Y por tanto Más subidas nominales ¿Cómo veis la perspectiva De recesión? ¿Y qué creéis Si hay recesión Que hará la política fiscal? Porque eso es lo Lo gracioso ¿No? Es decir Estamos diciendo Que para frenar la inflación La política fiscal Tendría que ser más restrictiva Pero es que claro Si frena la cosa Se volverá mucho más expansiva De modo que claro Ahí la inflación El mercado puede estar esperando Que se frene Por la recesión Que pueden esperar Pero es que a lo mejor Entra la política fiscal A entorpecer Como entorpeció Al menos desde un punto de vista De estabilidad de precios En 2020 y 2021 No sé Dani Por ejemplo Que Dani Creo que le gusta mirar Muchos indicadores de recesión En términos macro Curiosamente Estamos probablemente En el momento más dulce Del último año y pico Buenas expectativas De crecimiento de PIB Buenos datos de PMIs Es decir No hay nada La inflación No está subiendo Sí, más baja Que el último año Está más baja Se están subiendo los precios Pero a un ritmo más bajo Aunque también es verdad Que he visto por ahí Análisis muy interesantes Que es Cuando eliminas el efecto base Que ya tenemos El efecto base De la inflación alta Del 2022 Cuidado que están creciendo También muy alto Pero bueno Al final Cuando tú calculas Un ritmo de crecimiento Lo calculas sobre una base Pero la idea es que Ya debería haberse moderado Solamente por efecto base Y no se está moderando Tanto con efecto base Por lo tanto Cuidado con el análisis De la inflación Que a veces Es A veces un poco Pues engañoso Pero bueno En cualquier caso Estamos en un momento Relativamente dulce Curiosamente El momento Financiero Más complejo Coincide con un momento Económico dulce Y cuando todo era En finanzas No pasaba nada En economía Estábamos diciendo Dios mío Hay problemas Incluso había un debate Sobre si había entrado Estados Unidos En recesión o no Los trimestres consecutivos De caída del PIB Bueno Todo este jaleo Entonces parece que Ahora estamos justamente En el punto contrario Y pues yo aquí Yo tiendo a ser demasiado Pesimista Entonces yo hago ya el aviso Pero yo aquí no soy optimista ¿Por qué? Porque bueno Hay varias cosas Que nos están diciendo Aquí hay algo mal En términos económicos Y ahí no son los financieros Sabemos que la subida de tipos Busca como estamos diciendo Romper cosas ¿Se han roto cosas? Sí Se han roto cosas ¿Qué se ha roto? El mercado inmobiliario Se ha roto El mercado inmobiliario Está por ejemplo Una inversión Hoy Estoy hablando de Estados Unidos Una inversión hoy Un 20% inferior A la de hace un año Pero cuidado Que también ha habido Algún indicador De recalentamiento Del mercado inmobiliario Esta última semana En los últimos datos Últimos sí Pero bueno Sí, sí La tendencia Sí, pero Mirando un poquito más Una tendencia a largo plazo Si tienes eso ¿Qué se está empezando A romper también? Oye No ha habido Una quiebra bancaria Ni en 2021 Ni en 2022 Está empezando a haber Quiebras de bancos Que sí Que son pequeños Que sí Que son sistémicos O no Se supone que no lo son Luego la Fendol Dice que sí Para salvarlos Bueno Todo eso Se está acumulando Tensión y estrés financiero Y la tensión Y el estrés financiero Termina impactando Siempre con un lag Evidentemente Pero termina impactando La economía real Y todos estos datos Que yo estoy dando Son de economía real ¿Dónde no ha impactado todavía? Que esto ya lo hemos hablado Varias veces Y potencialmente puede hacerlo En el mercado de trabajo El mercado de trabajo Sigue fuerte Aunque también es verdad Que si uno mira La compensación real De los trabajadores Que es lo que tú Estabas comentando antes No hace más que bajar Lleva veintitantos meses Seguidos bajando Por eso es parte tan dulce Claro Porque si estás bajando salarios Pues la demanda De fuerza de trabajo Se va para arriba Claro Efectivamente Entonces Bueno Por ejemplo Cosas que ahora No estamos en mitad De la sesión De resultados Pero los resultados De empresas Llevan ya varios trimestres Sin ser buenos No son catastróficos Pero no son buenos Y no solamente No son buenos Sino que las propias empresas En su Pues Guía para el futuro Nos están diciendo Que van a perder dinero O que van a ganar menos dinero En los trimestres consecutivos Es decir Aquí hay muchas pistas Que nos están diciendo No sé si se va a caer La economía así Estrepitosamente Tipo 2008-2009 Eso sería Ser demasiado Quizá Agorero Pero desde luego Hay más de una Y más de dos pistas Más allá de los indicadores De muy corto plazo Que no Como digo Si son buenos Que la economía No está en su mejor momento Por cierto Preguntan en el chat Si momento 2012 O réplica de la crisis de 2020 Hombre No sabemos si va a ser 2012 Eso es complicado Pero 2020 Desde luego no Lo de 2020 Fue un shock negativo De oferta brutal Y eso No estamos en esas De ninguna manera Con lo cual Si sucede algo Que está por ver Claro Bueno Lo que está sucediendo De todas formas Se parece más Desde luego A 2008-2009 O incluso 2012 Que a 2020 Lo cual tampoco quiere decir Que estemos en las mismas Porque no ha habido Una burbuja de deuda privada De la magnitud De 2008-2009 Nos está poniendo En cuestión el euro Por tanto Hay diferencias Muy sustanciales Pero Eso no significa Que No pueda haber Otros problemas Porque las crisis financieras Nunca se reproducen Exactamente De la misma manera Que las anteriores Por tanto No hay que mirar En los mismos sitios Para buscar preocupaciones La economía O el sistema financiero Y la economía Se rompe A veces Por el lugar Más inesperado Por cierto Esto es algo También interesantísimo Dijimos Bien estrés financiero Y pues Se rompe mercado Criptomonedas Con FTX No digo que se tenga Que romper Todo el mercado Pero desde luego Partes del mercado Se tensionan Se rompe El sistema financiero De Reino Unido Se está rompiendo Ahora El sistema financiero De Estados Unidos O sea Y de la Eurozona Bueno Y de rebote La Eurozona Que por cierto El Banco Central Europeo Ha tenido que salir Al quite Con un comunicado Diciendo que Está muy bien todo Y que Pero si hace falta Van a inyectar Toda la liquidez Que sea necesaria ¿No? Bueno Como regla general Cuanto más veces Te dicen que está algo bien Es que probablemente está mal Sí, sí Desde luego Escusatio non petita Accusatio manifiesta John No Es cierto Que la inflación Preocupa Sobre todo Porque parece Que no baja Al nivel De lo que Se esperaba Entonces Ahí sí que hay un problema No sé cómo estará El sistema financiero Europeo Pero Bueno O sea El BCE Está contrayendo Su balance La Rasa Federal También Se están empezando A romper cosas Quería comentar También Que En Estados Unidos El nuevo programa Que se ha creado Digamos Quita de en medio Todo el problema Que pudiese haber Con estos activos A vencimiento Porque tú Se lo puedes colocar A la Rasa Federal Para conseguir liquidez Entonces Si se rompe En principio Mientras doy el programa No se rompe por aquí Pero se pueden romper Otras partes De la cadena Entonces Al final Esto es un poco Especular Sobre lo que va a pasar Antes mencionaba El caso Que bueno Puede ser ese O puede ser El otro lado De las hipotecas Comerciales En Estados Unidos La propiedad Inmobiliaria comercial Sí está muy machacada La residencial También Pero ahí hay Un cierto nuevo Respir Últimamente Pero la comercial Sí está muy machacada Con tasas de ocupación Del 50% Las grandes ciudades Y en máximos históricos El precio Claro Entonces Si ahí tienes Impagos De hipotecas Comerciales Eso ya no es un problema De liquidez Es un problema De solvencia Y ahí Las nuevas facilidades De la Rasa Federal Ya no sirven Porque no te van a dar El 100% De un activo Que está siendo impagado Y que Bueno Por poderlo Podrían hacer Pero eso ya sería Una recapitalización A costa Del contribuyente En última instancia Pues bueno Ese es el panorama Que tenemos Ahora No sé si os atrevéis A hacer algún tipo De pronóstico Vaticinio De que nos espera En los mercados mañana Porque por un lado Hay Más Aparente tranquilidad Se ha solucionado El problema De Credit Suisse Líneas de De swaps De crédito En dólares A Estados Unidos Perdón A Estados Unidos A la Eurozona Suiza Etcétera La Eurozona También Alertando O avisando De que Si hace falta Dará más líneas De liquidez Por tanto Claro Parece como que Todos los riesgos Se les ha colocado Una red por debajo Y que ya no hay Nada que temer Pero claro También cuando haces Todo esto Tan rápidamente Pues uno se pregunta ¿Y qué más cosas hay Que no sabemos? No sé si Yo solo sé Que están quebrando Banco más rápido De lo que yo soy capaz De analizarlos Me comentan Que los futuros De la Standard & Poor's 500 Están subiendo Un 0,7 Al menos No se ve allí Pánico Pero tampoco Al menos de momento Una euforia Muy clara También mucho Dependerá De lo que haga la Fed Esta semana Que viene Si sube Solo 0,25 Si sube 0,5 Y por tanto Manda una señal De que ya El pivot Está cerca o no Bueno Dani dice que Están quebrando Bancos más rápidamente De lo que pueda analizarlos Esto también pasaba En 2008 Por cierto Sobre todo Después de Lehman Fue Los que estábamos Tratando de analizarlos Era inabarcable Fue una semana Inabarcable Desde luego John No sé si quieres Añadir algo más Sobre todo esto A ver No sé Cómo va A amanecer mañana Puede ir bien O mal A mí me sorprendió Para No es Para bien Creo La subida de tipos Del Banco Centro Europeo En el sentido De que Bueno Que Que iban con todo ¿No? Que lo que querían Era cargarse la inflación O sea que Y claro Y ahora ya están diciendo Que bueno Que tienen El arma cargada Por si hubiese Que Descargarla En algún momento Con el caso De Estados Unidos Pues ahora Tienen la puerta libre Para subir tipos Tienen durante un año Una ventana Para subir tipos Lo que quieran Entre comillas ¿No? Y Y esos activos A vencimiento No No van a caer Porque se los puedes colocar A la propia Reserva Federal O sea que En ese sentido Creo que también Van a subir tipos En vez de Realizar el pivot Que es lo que la gente Está pensando Claro Es que esa es la otra lectura Sobre los Digo que Que todo esto En parte Da oxígeno A la Fed Para seguir subiendo tipos Si quiere subirlos Otra cosa La cosa es si el mercado Va a comprarlo o no Porque por muchas Sí Y fíjate Fíjate lo que han hecho Porque con este nuevo programa Tu toda la deuda pública Estadounidense Ahora es exactamente igual Equivalente a las reservas Del propio Banco Central Porque como las puedes cambiar En el Banco Central Por reservas Ya no O sea Si tienes ese tipo de activos Ya no tienes problema En absoluto Y sobre los Liquidity Swap Que va a hacer la Fed Contra el resto De bancos centrales Lo voy a leer Voy a estar atento Pero Lo que no sé yo O sea El Banco Central Europeo Lleva años Pidiendo 500 millones 200 cada semana A la reserva federal Y no tengo ni idea De para qué Pero la reserva Pero el Banco Central Europeo Pide todas las semanas Ya actualmente 200 500 millones De dólares A la reserva federal Bueno a ver Esto lo comenté yo El miércoles Yo dije Lo puse por Twitter En plan Veremos Vamos a ver mañana El jueves Cuando salgan los datos De los Liquidity Swap A ver si el Banco Nacional De Suiza Ha acudido o no Por lo menos Este jueves No acudieron Por lo que Por las noticias Por lo que ha dicho la Fed Pues parece que Posiblemente puedan acudir La semana que viene Bueno Aunque solo sea preventivamente ¿No? Porque al final Ante lo que estamos Es claramente Ante la posibilidad De que haya una fuga Global Muy fuerte Hacia activos de calidad Y el activo de calidad De reserva es el dólar Entonces Si hay una fuga Una demanda muy fuerte De dólares En Suiza O en la eurozona Y es un escenario Y es un escenario Perfectamente razonable Está bastante mal Si podemos tener una especie De fuga de depósitos En euros Buscando dólares Para refugiarse Frente a lo que pueda pasar Y eso es Pues Lo mismo Vamos Silicon Valley Bank Pero en depósitos en euros Es posible que la fuga Sea hacia dólares Sea hacia dólares En Estados Unidos Y precisamente Por eso necesitan dólares El Banco Central Europeo Porque muchos bancos europeos Operan en dólares Pero no tienen acceso A la ventanilla directa De la FED Entonces lo tiene que pedir A la del Banco Central Europeo Y el Banco Central Europeo Se lo pide a la O el Banco de Suiza Si tienes depósitos en euros Y lo quieres en dólares Tienes que tener Una cierta cobertura De De riesgo De esa divisa O sea que Sí Bueno veremos Qué sucede mañana No lo sabemos Nadie lo sabe Quiero decir Aparentemente Están mejor las cosas Desde un punto de vista financiero A lo mejor Desde un punto de vista Real O financiero A largo plazo No No se entienda esto Como un apoyo A los rescates Y a las líneas de liquidez Pero desde luego El riesgo Al que se podía enfrentar El inversor La incertidumbre Parece que está algo Más atemperada Ahora Que el viernes El gran problema Que era el de Credit Suisse Pues ya está resuelto Otra cosa es que les pasa A los accionistas de UBS Si salen ganando No Ya lo veremos Pero claro También está la duda De Bueno Cuál será el siguiente Va a haber siguiente Y Cuán grave es este problema Y eso no sé Cómo lo va a evaluar El mercado Claro Y bueno Hasta aquí llega el vídeo de hoy Si te ha gustado Déjame like Y suscríbete al canal Y dale a la campanita Si quieres colaborar con el canal Te dejo en el primer comentario Mi cuenta de Patreon Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!